Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Undan y seguimos con la exploración al 100% y el tema de los mapas de tesoros que es muy importante para conseguir moneda de plata para conseguir puntos de habilidad y objetos interesantes para seguir mejorando la clasificación del personaje así que si te interesa ver de qué se trata todo esto, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like Vámonos para el juego Bien gente, estamos acá dentro del juego, sí, quiero recordarles que si son nuevos jugadores o si pueden poner acá arriba en beneficios, en la tercera opción donde diga código de creador ponen Javij, J mayúscula, G mayúscula, me van a estar ayudando muchísimo y se lo agradezco Bien dicho todo eso, recuerden que en el día de ayer subimos un video donde hablamos, mejor dicho, del tema de la exploración de los mapas tengan en cuenta de que si ustedes van acá arriba y ponen exploración, fíjense que en el mapa de bosques de secuellas tengo el 100%, si en realidad tengo 90 y pico de por ciento, 90%, me faltan solamente unos puntitos pero ya completemos todas las recompensas del nivel y nos llevamos todos los premios y el oro que figura ahí abajo lo único que me está faltando son los casos de emergencias que son bastante difíciles de conseguir porque salen en horarios o en momentos puntuales, en algunos con tormentas, otro cuando es de noche, otro cuando es de día entonces tienen que estar constantemente buscándolo y esperándolo, sí, la verdad que se me complicó por el tiempo pero fíjense que tenemos el 90% y ahora lo que vamos a estar haciendo es hacer lo mismo pero en colinas 6 si, en colinas 6, fíjense que bueno, tenemos las antenas que son fáciles de encontrar, solamente 3 la señal de carretera tenemos 4, si es un mapa bastante chico fíjense que tenemos botiquines 16, caja militaria 16, caja herramienta 16 tenemos otro a 7 de emergencias que bueno, son las difíciles de conseguir y 15 mermelada de suministro, sí, que son esas bolsas de recursos que están colgando arriba y a su vez tenemos 10 mapas de tesoro, así que obviamente que nos vamos a estar apoyando en las imágenes de en game M y vamos a estar viendo eso, sí, estas imágenes que están acá las dejo en mi Discord sí, acá abajo en la descripción tienen el link de Discord para poder entrar y poder ver estas imágenes donde obviamente que si le hacen un zoom van a poder ver, recuerden que los lugares donde figura el mapa son donde encontramos el mapa del tesoro, después tenemos que trasladarnos a encontrar el tesoro igual yo te voy a mostrar donde encontrar el mapa y donde encontrar el tesoro en este video así que te voy a dejar acá abajo, en la lineita del tiempo vas a encontrar el nombre de cada mapa sí, recordad que si vos vas a galería y ponemos galería y ponemos acá, mapas de tesoro y ponemos por ejemplo bosque, pueden ver que ya tengo todos los bosques que ese es el video que subí ayer sí, todos los tesoros de bosque, si ahora nos vamos a colinas, fíjense que no tengo ningún mapa entonces sí, si ustedes quieren ver estanque montañoso, bueno fíjense que acá abajo en la línea de tiempo va a decir estanque montañoso y ahí van a poder encontrar el mapa de este tesoro y lo mismo con cada uno de ellos, sí, pero para el tema de la exploración al 100% lo que tienen que hacer es guiarse con estas imágenes que acabo de subir que como les digo están en el Discord, sí, tenemos la imagen 1 y la imagen 2 y la imagen 2 muestra la parte de abajo, entonces voy a decir, che me faltan las cajas de medicina bueno acá hay una, acá hay otra, 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 acá hay otra entonces vas recorriendo las ubicaciones y vas completando eso, sí entonces eso toca nada más que usar las imágenes que están como digo en mi Discord sacada de gamem y fíjense que acá pueden ver las otras ubicaciones entonces le van haciendo zoom, lo alejan, lo acercan y van buscando uno por uno todas las cositas que tienen que conseguir para conseguir la exploración al 100% y ahora como digo vamos con los mapas de tesoro bien gente estamos llegando a la primera ubicación si tengan en cuenta de que las ubicaciones de los mapas así como tal la ven en la foto que acabo de subir y que por ejemplo ahora estamos en la foto bien gente estamos acá dentro del juego si tengan en cuenta de que entonces la foto que yo subí o que está en Discord, las ubicaciones de los mapas pueden variar por ejemplo acá te puede tocar este mapa que me tocó a mí o te puede tocar un mapa distinto que yo tengo o que me toque a mí no sé, diga tres árboles y a vos te toque algo de otra cosa entonces pero la ubicación del mapa sí o sí acá va a haber un mapa o una ubicación de uno de los mapas entonces vamos a mostrarles las ubicaciones y dónde encontrar el tesoro entonces llegando acá a estos invernaderos podemos ver que acá hay unos troncos, unas piedras raras acá abajo de este tronco, adentro de este tronco va a haber un nido de pájaros y ese nido de pájaro misterioso va a tener el mapa entonces fíjense es bien acá donde estamos ubicados y igual en la foto se ve la ubicación del mapa y ahí te puede tocar como digo distintos mapas y en este caso a mí me tocó el mapa de tres árboles así que vamos a ir a buscar el tesoro si al momento de ver el mapa tres árboles te sale esto que está acá y lo que tenemos que hacer es ir a buscar el tesoro de los tres árboles bien gente y acá llegamos a los tres árboles y fíjense uno, dos, tres arbolitos y el tesoro está acá adentro en la ubicación del mapa estamos bien en el medio de la nada ahí encontramos entonces el tesoro de los tres árboles si recuerdan el mapa estaba allá arriba y el tesoro está acá tengan en cuenta de que como digo puede ser que a vos te salga un mapa distinto pero bueno acá te voy a dejar la descripción de todos los mapas así que vamos con el segundo bien para el segundo mapa sí por más que estemos haciendo la guía de Colina Science fíjense que estoy en vivienda Richie que esto es bosque de secuella pero por qué venimos acá porque están conectados en la foto número 2 como dije figuraba bien en el puertito de acá arriba entonces lo que tienen que hacer es venirse para acá para la vivienda de Richie y estando acá en vivienda fíjense que ahí está el tablero nosotros nos vamos a ir hacia el lado del camión de acá atrás vamos a caminar por este caminito y nos vamos a encontrar con este NPC tirado acá en el tronco entonces interactuamos con él buscamos y nos vamos a encontrar con el mapa del motel entonces lo agarramos y nos vamos para allá fíjense que si yo sigo caminando por acá me termino conectando con Colina Science es por eso que está ahí en el límite pero bueno el mapa se encuentra ahí seguramente en la foto ustedes lo van a encontrar como que estamos en la costa de ahí al frente fíjense que si yo cruzo el agua nadando del otro lado estaba en bosque de secuella si yo cruzo el agua nadando voy a estar figurando acá arriba entonces como digo en la foto figura el mapa acá en esta playa pero en realidad estábamos ahí en Richie ahora nos vamos a buscar el mapa en la ubicación como digo esto es el tesoro del motel vamos por allá bien y el tesoro se encuentra acá frente al árbol este en la rueda estamos justamente en el motel que está acá en esta unión si fíjense ahí bien donde estamos en el mapa bien en el medio entonces hay un hotel acá y acá tenemos el tesoro entonces cofre el tesoro del motel estamos acá si conseguimos y lo abrimos vamos con el tercero bien al igual que el tesoro anterior este tercer tesoro que en la foto figura en bosque en Colina Science figura acá arriba en el caminito si tuvimos uno acá el segundo estuvimos acá el tercero que está acá en realidad es cruzando el charco si de aquel lado estamos en Colina Science cruzando el aguita de este lado hay un chatarrero pero figura en bosque de secuellas si este chatarrero nos da el siguiente mapa que en mi caso me tocó el mapa este de embotellamiento si entonces cuando interactuamos con él capaz que te pide alguna comida o algo tenemos que volver a cruzar el charco y ahora si estando en Colina Science si como digo estamos acá y nos vamos al lugar de donde encontramos el tesoro bien el tercer tesoro lo tenemos acá junto a este espacio acá bien abierto junto al puente donde estamos en el embotellamiento si tengan en cuenta de que ahí estamos el tesoro de embotellamiento ahí te muestro en el minimapa estamos acá saliendo de Colina Science yendo para Ciudad Perdida bien en esta esquina si tengan en cuenta de que bueno moneda de plata tengan en cuenta de que estamos saliendo si para allá está Ciudad Perdida está todo el puente está todo el embotellamiento y para ahí está Colina Science y estamos ahí en la unión de los dos lugares vamos con el tesoro número 4 bien el tesoro número 4 lo tenemos acá si en realidad el mapa estamos acá de carretera 23 oeste yendo por el caminito como para donde estábamos recién en la unión de los dos caminos vamos a encontrar a este NPC tirado acá al lado de un tronco si interactuamos con él obviamente que está muerto y encontramos el mapa del tesoro si encuentra el viaje en taxi entonces el mapa está acá y nos vamos a ver donde encontrar el tesoro del taxi está ahí el árbol ese vámonos bien tesoro número 4 está acá abajo este gran árbol que de paso también tienen los suministros esos que les digo que van figurando entonces interactuamos con el suministro y el árbol el tesoro está escondido acá abajo este árbol que podemos ver que tenemos que cavar acá junto al árbol en la banderita y te muestra la ubicación del mapa abrimos y sacamos y encuentro en taxi y abrimos el cofre para ver que nos toca y nos tocó otros paquetes de talentos si tengan en cuenta de que este árbol se encuentra acá laboratorio Genova un poquito más abajo ahí se ve bien enorme el árbol tengan en cuenta de que si ustedes entonces como les dije una vez más van a galería van a mapa de tesoro y van a colina saben fíjense que yo estoy reclamando todo en distinto orden si no estoy siguiendo el orden de los mapas tal cual porque estoy siguiendo en realidad la imagen que subí que te muestre voy agarrando el que esté más cerca y me van mandando a distintos lugares pero si ustedes lo quieren hacer en orden quieren ver estanque montañoso acá en la línea de tiempo te va a figurar estanque montañoso en el minuto 15 bueno van al minuto 15 del video y ven donde está el mapa y donde está el tesoro de cada uno en caso de que lo quieran hacer en orden si ya tenemos cuatro mapas vamos por el quinto bien siguiente mapa si estamos acá abajo de la carretera oeste fíjense que en el mapa se ve como una L de edificios son todos en colectivo destruido y ahí hay varios colectivos tengan en cuenta de que estoy entrando por acá se ve el cartel verde el otro cartel verde si entre esos dos carteles verdes podemos ver como un puesto de comida y acá un edificio un colectivo destruido matamos al zombie y nos metemos en este edificio destruido en este colectivo destruido y ahí podemos ver una mochila si abrimos la mochila encontramos el tesoro de Lyington si entonces lo abrimos y vamos a ver donde se encuentra el tesoro recuerden una vez más estos tesoros pueden cambiar el orden bien tesoro de Lyington vamos para allá bien el tesoro de Lyington si estamos acá a la verga estamos acá bajo esta antena enorme que hay un oso de peluche y lo podemos agarrar entonces esto es el tesoro de Lyington ahí lo agarramos sacamos el emblema y abrimos la cajita más moneda de plata nice me sirve y de paso nos llevamos unos huevos de pájaro si que también sirve para la cocina esto se encuentra acá estamos en el medio así de la carretera acá estaba el motel si no me equivoco y acá entre estos árboles está el tesoro de Lyington si vamos con el siguiente bien gente tesoro número 6 estamos acá como en un refugio si hay una casita y demás estamos arriba de la carretera 69 siguiendo por la carretera entre estos árboles después de esta barricada encontramos este mini campamento y acá sobre la mesa encontramos lo que es el tesoro estanque gemelos entonces abrimos el mapa vamos a ver a donde nos manda leemos estamos en ese estanque que vamos a ver donde queda bien gente estamos en el estanque gemelo si se llama gemelo porque creo que son dos estanques que son gemelos un estanque ahí separado por otro estanque y acá está el tesoro esperen que abrimos esto y ahí les muestro la ubicación exacta entonces cavamos estanque gemelo desbloqueamos el tesoro más monedita de plata si y esto se encuentra acá en el medio del camino este que está de carretera a laboratorio en el medio del camino en la curvita podemos ver unos árboles y ahí está el estanque gemelo si bien vamos con el pan del tesoro número 7 bien gente estamos acá si ustedes pueden ver parece que está lleno de zombies si pueden ver la imagen hay dos tesoros juntos estamos en esta parte de acá si uno o dos tesoros juntos así que te voy a mostrar la ubicación de los dos al mismo tiempo no matemos al chatarrero estamos acá de la séptima central eléctrica tenemos uno acá pegado a la carretera y uno pegado un poquito más a este edificio que está ahí arriba entonces uno es este chatarrero que está acá que si interactuamos con él lo podemos escuchar hay veces que le tenemos que dar una venda hay veces que le tenemos que dar una comida o algo fíjense en este caso le tenemos que dar una barbacoa entonces y él nos da un mapa de tesoro si lo escuchamos para que no se sienta solo completamos la misión perfecto entonces tenemos el mapa de a través del río pero vamos a ir antes de irnos desde acá nos vamos a ir al segundo mapa que está acá arriba así pegado a él encontramos al segundo mapa así ya vamos a mostrar los dos mostramos las dos ubicaciones y vamos a mostrar las dos formas de encontrar eso bien y acá está gente si me había perdido un poco fíjense que allá está el chatarrero que está frente a la carretera donde sacamos el primer mapa siguiendo un poquito más por acá yendo como para la antena que está ahí atrás encontramos estos troncos acá en el camioncito y este señor es una víctima que encontramos el segundo mapa así que vamos ahora a mostrar dónde se encuentran estos dos tesoros y esto me dejan de fastidiar tenemos entonces el mapa de a través del río y estación vamos a esos dos bien gente estamos llegando acá al tesoro número 7 si no me equivoco está acá pegado al muelle en el agua entonces a través del río encontramos el tesoro acá lo abrimos mucha monedita de plata y esto se encuentra bien acá al final del mapa de la séptima central bien al muelle ahí encontramos al río esto vamos al próximo la estación bien gente acá está el tesoro de la estación si estamos cerca del motel creo que no era abrimos el tesoro ya sé que me están matando un zombie si más puntitos de estos matamos al zombie y fíjense que estamos de nuevo acá si el mapa no es muy grande así que van a estar todos cerca estamos de nuevo acá creo que este era el motel por ahí final no del camino hay una estación como de colectivos o de omnibus si acá lo podemos ver y está atrás de esa estación el mapa de la estación justamente que es el mapa número 8 si no me equivoco entonces mapa del tesoro colinas si nos quedan los últimos dos mapas vamos para allá bueno un mapa lo encontramos justamente acá al lado recién estamos abriendo la estación ahí atrás de eso y acá encontramos un chatarrero que está nostálgico si le preguntamos qué le pasa vamos a ver qué nos da si le tenemos que dar una hamburguesa en este caso listo me dio el mapa estanque si y nos dio el mapa número 9 que es el estanque montañoso si y vamos a buscar el mapa número 10 que también está acá cerquita así ya completamos los 10 mapas y vamos a ver los 10 tesoros bien y el mapa número 10 está en el mismo lugar si en esta casa fíjense que ahí está el chatarrero que recién sacamos el mapa número 9 entonces entrando a la casa en la planta baja entramos nos vamos a la habitación de la izquierda volvemos a doblar la izquierda y acá a la derecha tiene que haber una caja fuerte justamente acá al lado de la mesita de luz yo no sé si en este caso no aparece porque lo agarró otra persona recién y tenemos que esperar que reinicie pero bueno en esta ubicación de la casa tiene que estar el mapa con el tesoro con el último mapa del tesoro así ahora vamos a ver sus ubicaciones bien acá está el estanque montañoso si estamos muy cerca está todo la verdad que todo muy 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 cerquita si fíjense mapa número 9 estanque montañoso si tesoro número 9 estanque montañoso y como le digo estamos acá bien cerca si recién estamos ahí en el motel donde conseguimos el chatarrero con el mapa y el estanque está acá pegado así que si vamos a galería creo que nos queda solamente uno mapa del tesoro en colinas fíjense que ya tenemos todos 3, 6, 9, 10 y falta solamente este el de la cabaña con vista al mar si vamos a buscar el mapa bien gente y para terminar el video te voy a mostrar donde está el último mapa que es el de las cabañas con vista al río si fíjense que estamos bueno justamente con una vista al río está la cabaña hermosa acá ahí está el río y el tesoro tiene que estar escondido justamente aquí si en este caracol que está acá en el mapa estamos si ustedes ven bien en esta costa justo acá fíjense que en el mapa se ve una casita bueno estamos ahí de la séptima central hacia abajo y está ahí si a mí se me bubeó el mapa porque el mapa ese es el que puede llegar a salir estando acá o el que puede llegar a salir estando en el motel pero no lo encontré así que bueno tengo que esperar que se reinicie el mapa la zona así si algunas de las ubicaciones que yo te mostré no las encontrás o no ves al NPC o ese o es porque ya agarraste el mapa y lo tenés en tu base o porque tenés que esperar capaz que reinicie la zona porque capaz que alguien lo agarró desapareció y tenés que esperar que vuelva a aparecer pero bueno están todos los mapas los 10 tesoros la foto con la exploración para que consigas el 100% y puedes conseguir mucha mucha recompensa así que si quieren ver el video de la siguiente zona que la siguiente zona sería puede ser ciudad perdida o puede ser planicie si tengo las dos opciones también también ascolar pero para todo eso necesito que apoyen el video que dejen un like que se suscriban activan la campanita ayuden a compartir y vayan a ver el de la primer zona que fue bosque de secuoya si en caso de crear ese mapa ese video lo dejo al final de este así que nos vemos en el siguiente un abrazo grande se cuidan chau chau chau